Trabajo como empleado y tengo la fortuna de ver crecer a mis hijos en esta ciudad que nos ha abierto las puertas a nuevos horizontes. Nos hemos maravillado al ver cómo se puede vivir en solidaridad. Sea un contribuyente solidario y del 1 al 15 de diciembre aprovecha el descuento del 25% en el pago de tu predial. Construyamos progreso para todo. Ayuntamiento Municipal de Solidaridad.